Pues bueno gente, esto ya es la continuación, pues ya está configurado y conectado mi eco-show. Alexa, muéstrame las noticias. Estefan, ya estás al tanto de lo que ha sucedido en lo que va de la tarde. Volviendo a empezar desde el principio. En informativos de Radio Televisión Española. Aquí ya te cuentan las noticias, te muestra las noticias, no es que te las cuente, te las muestra. Hola, buenas tardes, el gobierno va a estudiar la posibilidad de decretar el toque de queda para frenar la pandemia. Vale, muy bien, Alexa, para. Para. Alexa, ponme música. También le podría decir. Voy a reproducir canciones que te gustan. Alexa, para. Derechos de autor en YouTube. Alexa, abre YouTube. Aquí tienes YouTube. Bueno, y me abre mi página de inicio de YouTube. Ah, mira, estoy haciendo propaganda a Auron. Auron, si veis este video, dale like, no me seas cabrón. Alexa, pon el vestidor a 100. Bueno, pues me ha encendido la luz del vestidor. Alexa, pon el vestidor a 10%. Vale. Alexa, abre Spotify. Reproduciendo música de Spotify. Alexa, para. Alexa, abre Radio ZOO en Tuneín. Radio ZOO en Tuneín. ZOO. Están de interés público. Alexa, para la música. Pues, gente, Alexa, ¿qué tiempo tendremos hoy? Enamorevieta, hay un aviso naranja por viento vigente desde el martes, 20 de octubre, las 22 hasta el miércoles. 21 de octubre, las 12 de la noche. Ahora mismo, hay una temperatura de 20 grados Celsius con cielos nublados. Esta noche se prevén lluvias, con mínimas de 15 grados. Pues, muy bien, gente. Bueno, voy a cortar esto hace muy bien de cosas. Ni hace falta tocar la pantalla, aunque sí se puede tocar. Y todo esto, pero vamos. Alexa, muestra mis fotos. Aquí tienes algunas instantáneas de mis fotos. Sí. Bueno, que son mías, mira. Fotos de hoy. ¿Pero qué haces? Alexa. Alexa, esconde las fotos. Aquí tienes algunas instantáneas de mis fotos. Pues, muy bien, gente. Ya, básicamente, esto es todo. Gracias.